¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos todas las gomas de camión, para camiones grandes, medianos, pequeños, tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvaro Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¡Loco! Esa es la mujer mía. Que también está por la goma. La caballera, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manolay, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? ¡Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte! ¡Yo quiero goma! ¡Ay, Juani! ¡Juani Pérez, señores! Manolay Music aquí. ¡Juani, ¿cómo va la vaina? ¡Estamos bien, mi hermano! ¿Cómo está todo? ¿Cómo te sientes? ¡Estamos bien! Gracias, papá Dios. Ya nos reintegramos a la labor ahí en la opción. De todo lo que sucedió, que lamentamos y que nos unimos al dolor. Y a darle el pésame a la familia Gómez Díaz, lamentablemente. Quiero llamarle la atención, Juani, también a los que se han hecho eco de un video que está en las redes. Yo creo que cuando pasan cosas así, la gente tiene que respetar el dolor ajeno. Sí, tú sabes que la gente desafina mucho. La gente comienza a hablar disparate. No mide la magnitud, ¿verdad? De la tragedia, del dolor ajeno. Y me da mucha pena. O sea, son basura de gente, Manolay. Lamentablemente, haciendo cuestionamiento, ¿verdad? Sin fundamento. Hay cosas, mira, vamos a ver eso ahí, porque hay cosas que me dan pique. Y yo no quiero, como tú sabes, como entrar en eso de los pleitos y las cosas. Pero hay gente que le gusta hablar basura de una familia que solo le ha dado alegría a este país. Y de verdad, y trabajo a mucha gente que vienen de sectores humildes. Y me da pique ver gente hablando basura. Eso sí es verdad. Pero nada, señores, el show tiene que continuar. Esto es la ley del entretenimiento y del arte. Esto es así, señores. Y nada, señores, Duany, ¿qué tenemos? Hay muchas informaciones, pero yo quiero arrancar para hacerlo un poquito diferente. Para salir un poco de este bombardeo de pleitos y de los urbanos y de Manolay y de Chanel y etcétera. Mira, hay un chismecito que yo creo que el chismecito está alimentado por estas páginas, ¿verdad? Que son morbosas, que les gusta buscar el pleito. Y es de Karol Brito y Jenny Blanco. Dicen que tienen un problemita por debajo de la mesa. Pero tú quieres ver por qué supuestamente ya hay una vainita entre ellas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver el video. Míralo ahí. Miren, yo creo que está todo listo. El merengue es sin duda alguna marca país. Yo creo que representa la cultura de toda la República Dominicana. Nuestra idiosincrasia. Y hoy tenemos el privilegio de tener en este escenario un referente fundamental de este género musical. Ícono de todos nosotros. Con más de 40 años de trayectoria de carrera musical. Yo creo que está todo listo sin más creámbulos. Recibimos al Mayimbe Fernando Villarola. Manolay, ¿qué tuviste en ese video? No, yo vi esta situación, pero tú sabes que yo tengo, yo estoy hablando con Karol y yo sé todas las informaciones ya. Yo sé lo que pasó y todo. ¿Qué pasó ahí? Ese video, Karol le mandó al maquillista de ella a que lo grabara. ¿Qué pasa? Ella había acordado de que Alemán sí empezaba, Jenny Blanca era de segundo y Karol era de tercero. Pero no se vio, no se vio ella, espérate, si Jenny era de segundo, ¿por qué no se cogió a partir de cuando Jenny terminaba de hablar para que ella entre? No, lo que pasa es que no había tres micrófonos, entonces el micrófono lo iba a usar el artista. Eran dos micrófonos y por eso es que en uno de los videos se ve cuando Karol le pasa el micrófono a la muchacha, pero es para que se lo dé a Ale Macías porque el artista va a subir de ese lado. Inclusive Karol estuvo hablando con Jenny y le dijo, mire lo que están inventando esta gente. No, tú sabes que eso disparaste. Lo que pasa fue que el video solamente... No, déjate de vaina, déjate de vaina, déjate de vaina, que tú eres muy... Es que yo estuve presente. Espérate que tú estás acomodando la vaina porque tú eres amigo de Karol Brito. Y tú eres amigo de Karol Brito. Yo soy amigo, no mi cachaquita, pero la verdad hay que decirla. Si hay algo que me caracteriza es decir la verdad. Ella no le dio chance a que los demás mencionaran el artista. Tú tuviste la cara de tragedia porque Jenny Blanco iba a comenzar a hablar. Y ella se le metió en el medio. Claro, que ella había hablado ya. Lo presentó directo ella sola. ¿No está claro? Duany, yo estuve presente en la llamada cuando estaban hablando con Jenny. Ella misma la llamó. Mira, Jenny está diciendo esto. No, tú sabes que la gente está hablando porquería. Duany, ya habían hablado él, Ale Macías y Jenny. Los dos habían hablado. Lo que pasa es que le tocaba a ella de presentar el artista de tercero. Pero es lo que se ve en el video. Es que ella lo dijo todo. O sea, todo lo que había que hacer para una presentación lo hizo ella. Porque solamente se grabó la parte de Karol. Hay un video largo que no salió, que todos hablan en un pedazo. A ella se le otorgó de que dijera el nombre al final de la presentación. Eso es. La gente inventando chisme. No, porque está bien. Si tú tienes la información, te la doy. Yo maté el chisme porque yo fui a la fuente. No está bien, está bien. Tú tienes la información, pues yo me pongo tape en la boca. Ya, ¿qué más tenemos? Otra vez Marco Yaroide hablando, vaina. Marco Yaroide se pone hasta ahí, vuelto loco. Porque cada vez que le critican la ropa y la forma de vestir y que se saca las cejas. Entonces, ¿sabes? Yo me veo eso estúpido. Él dice que él se viste para su esposa. Que aquí es lo que hay en viaje de gente falsas. ¿Con qué tú crees que quiso decir con eso? Que aquí hay mucha gente falsa. Que él se viste para su esposa. Que él se viste bonito porque a su mujer le gusta que él se viste así. Eso es lo que quiso decir. Bueno, y viceversa, porque ella también se pone bonita para él. Sí, lo que yo entiendo es algo, Duane. Tú te puedes poner lo que tú quieras. Lo único es que yo creo que cuando tú le entregas la vida a Dios, tú tienes un cambio de forma de ser y de pensar y todo eso. Y yo he visto a Marco Yaroide con unos técnicos que valen mil, dos mil dólares. Y aunque es su dinero que él se lo gana como él entienda, trabajando como se lo gana. Yo entiendo que cuando ya tú tienes un cambio así en tu vida, eso no es importante para ti. Lo importante es tú colaborar y ayudar al prójimo. Es lo que yo pienso. Pero yo te voy a decir una vaina, Manolay. Vamos a estar claro porque te estás ahogando en un vaso de agua. El asunto es, como tú dices, es verdad. Es su dinero. Tiene razón. Se viste como quiera. Pero tú sabes que ahora hay un punto que un cristiano, porque lamentablemente aquí tenemos esa cultura. Sí. Porque aquí, yo te voy a decir una vaina, quizá me contradiga, pero aquí criticamos como sea. Porque si estuvieran andando todo, todo ochentoso, con los cabellos malos, con un pantalón Santa Char, que hay una vaina. Lo critican porque aquí somos así también. Pero también él debe de bajarle como un poquito, Manolay. Sí, sí. Sí. Tiene que bajarle porque él se enfoca mucho en cómo se viste. Y parecen, coño. Ellos fueron al concierto, Wisin Ander, y se vean mal tita que Wisin Ander. La vaina es que se ve como muy materialista. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero bueno, lo importante es lo que ellos tengan en su corazón. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ahí está ese sujeto montado en la ola de la tiradera esta, Dios mío. Y yo voy a hablar de eso, ¿verdad? De esa tiradera. Sujeto, sujeto le montó calientísimo al alfa. Le dijo, aquí tenemos todo dinero. Tú sabes que tú eres demagogo. Tú sabes, Duani, que yo hice un podcast y yo le expliqué a la gente de dónde salen estos nombres. Sujeto, porque sujeto es del coro de letra editable. Pero la gente no se imaginó que lo que yo le dije fue el génesis del asunto. El génesis del asunto, Duani, es que todo empezó por un tipo que se llama Axel Rulay. Y la gente dice, sí, la gente lo vio como yo le expliqué. ¿Qué pasa? Axel Rulay tiró una canción con Verbo Flow. ¿Tú te acuerdas? Ah, Axel Rulay. Sí, 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 claro, claro. Esa canción, esa canción, Verbo Flow y Axel se la presentan a Don Miguel o a Secreto y a Sujeto. Sujeto es que le presentan primero la canción y Sujeto llama a Don Miguel y a Secreto y graban la canción. ¿Qué pasa? Que Axel se encuentra con el alfa en un lugar y le presenta la canción al alfa y el alfa mandó a sacar a Don Miguel o a Secreto y a Sujeto del tema. Ahí es que empezó la guerra. Por eso es que Don Miguel o no quiere saber del alfa. Porque ya esa canción estaba montada y todo y lo mandaron a sacar. ¿Qué pasó? Que Don Miguel o llama a su compadre a los foques, Santiago, y Santiago en vez de apoyarlo se va a favor del alfa. Y de ahí viene la guerra de Don Miguel o con Santiago. Todo empezó ahí. De que Don Miguel lo entendió. De que Santiago debió apoyarlo porque él fue el que creyó en la canción primero y que el alfa no debió sacarlo a ellos por su trayectoria del tema. Y el alfa lo sacó y montó a Farruko y montó a los coros internacionales. Ahí es que viene. Todo empezó ahí, mamá. Duane. Oh, pero mira, es un dato muy importante. Pero bueno, tú sabes que ese tema está re que te he rebocado y al final tú sabes que eso provoca a Dios. Pero seguimos ahí mismo donde Santiago. Seguimos ahí mismo donde Santiago. Porque mira cómo usted ríe. Ya, ese hombre tiene una maldad arriba. Señora, usted ve a ese hombre trabajando con Santiago. Ese hombre tiene un odio a Santiago. Ese gordo que ustedes ven ahí real. Yo soy extraeditable. Yo estoy subiendo fotos con el Apple, muchachos. Y se lo puedo decir yo que ese que está ahí es un traidor. Mira, así como usted le dice, ese que está ahí es un traidor. Manolai, hay una noticia que esto tiene que ser el título de este video obligado. ¿Cuál es la noticia? Santiago es un estafador. Sí, cuidado. Yo no le voy a poner el título, me cancelo. Yo lo voy a poner. ¿Qué hizo Santiago? Esa vaina que tú dices con tanto bombo, tanto view, tantos suscriptores, un mes y medio. Mira el video de la forma que ustedes hacen eso. Mira el video. Eso fue el lápiz al alfa que dijo. No, mira el video ahí. Sí. Dime si eso es mentira o es verdad. No, eso lo hace todo el mundo. Todo el que compra view lo hace. Pero es real eso. No, todo el mundo no. No todo el mundo coge los views que coge Santiago. No, porque no fue a Santiago, fue al alfa. Mira qué es lo que pasa. Porque lo de Santiago es diferente a lo del alfa. Eso lo hace Roche, eso lo hace todo el mundo. Eso se llama granjas, granjas, para activar el algoritmo de YouTube. Pero entonces eso no es puro, porque eso lo puede hacer todo el mundo. Y cuando tú pagas payola en un canal, para que te suene el tema, es lo mismo. Esto es payola digital. Sí, pero que la diferencia es que ellos dicen que ellos hablan de orgánico. No, eso no es orgánico, no, pero eso no es orgánico. Orgánico, vamos a estar claro, eso es fraude. Tú sabes qué es eso, Duany, tú que entiendes tecnología, oye lo que es. Un video, tú lo subes. Nosotros subimos este video ahora mismo y le pagamos un dinerito a una gente que tenga esa granja. ¿Y qué pasa? Este video, en el primer minuto, con 200 equipos, el algoritmo dice, coño, 200 gente en el primer segundo está viendo el video y posiciona el video. Eso se llama, es la misma payola que uno pagaba en emisora. Uno lo paga a hora digital. Ellos te posicionan el video para que el algoritmo, tú sabes, ya tú sabes, ya tú entendido. Payola. Desde que tú ves un video, de que en los primeros 10 minutos te coge 500 mil videos, ya tú dices, bueno, ese video va a coger 10 mil, porque ya el algoritmo lo posicionó. Ellos lo que hacen es que le dan un empujón al video para que el algoritmo lo posicione. Tienen, qué sé yo, cuántas cuentas. Tienen 200 cuentas, a 200 cuentas le dan y el video se dispara. Sí, eso lo hace todo el mundo. Pero, pero. Hasta tú y yo deberíamos tener una granja para nosotros cobrar. Vamos a comprar. Vamos a tratar. Y tú no penalizas eso. Ese dinero, entonces se te pone igual, normal. No, porque no es, en verdad no es lo que genera, porque después que hay 200 equipos, son 200 equipos, son 200 views que tú vas a coger. El problema es en el momento que los 200 equipos están viendo el video. No, pero yo tengo. El algoritmo lo posiciona rápido. Pero yo tengo entendido, yo tengo entendido, Manolai, que hay una sola, una, un solo aparato de eso, tiene hasta 25 cuentas. Sí, sí, eso sí. De hecho, hay una plataforma por ahí que cerraron, que le cerraron el canal y que le robaron el canal y volvieron otra vez, que están armando un equipo de computadoras para eso, para que cada computadora tenga entre 50 y 30 cuentas. Tú te imaginas que tú y yo tengamos 10 computadoras de 50. Vamos a coger 10.000 rápido. Vamos rápido, pero nosotros somos orgánicos. Nosotros somos orgánicos. Sí, pero vamos a comprar, deberíamos comprar su equipito. Deberíamos. Mira. Pero háblame de Rochi. Rochi está con Dios o está con el diablo? ¿Cómo es? Rochi, Rochi ahora mismo está en una gira con Bupón, el socio de Santiago. Rochi lo que está buscando es en su cuarto con todo el mundo. Sí, pero mira este videíto de Rochi. Los centraditables, el bloque de búsqueda y un toro de vaina. Dice que el movimiento aparte, dice que qué sé yo qué. Todos esos tigueres están bien, porque esos tigueres están todos en el movimiento. Yo lo veo de una manera de que yo también. Ahora yo tengo mi propio, mi propio, ¿cómo es, mi cuerpo? Su propio bloque. No, 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 mi propio cartel, mi propio cartel, el cartel mío, claro. El movimiento paralelo, ese cartel mío. El cartel. Es mentira. ¿Con quién es que está? ¿Es con Santiago o es con los detrás de cable? ¿Cómo es la baña? A mí, Rochi, está donde está el dinero. Rochi, Rochi, otra cosa, Maduani, que Rochi se está montando en la bolita. Lo que pasa es que Rochi dejó un lío armado para el sonido y ahora el lío se le ha quitado. Pero lo veo como más madurito, más tranquilo, ni para uno ni para el otro, que aquí es lo que todo el mundo está buscando en su cuarto, que eso le hace bien el movimiento. El tipo está bien. Me gusta ese Rochi. El Rochi que yo vi en ese video, a mí me gusta. Él está bien. Lo que no está bien es un video que anda circulando en las redes sociales y personas dando declaraciones que las últimas fiestas de Rochi, en una de las fiestas solamente cantó tres temas, que se iba a caer de la tarima del humo tan grande que tenía. Déjame recordarle a Rochi, Rochi, a usted lo soltaron porque usted tenía un problema estomacal. Yo no entiendo qué problema estomacal es que tú tienes, porque una gente que lleva tanto romo así. Pero me extraña, me extraña porque no era el honguito que lo dañaba. Honguito no está allá, entonces sí, dígame usted, honguito no está allá y él sigue en la misma. Él está dañado de fábrica. Bueno. Ojalá y sea bebida y no sea lo que yo creo. El que está dañado es Chanel, dilo, atrévete, suéltala, suéltala, dilo. ¿Qué Dios? 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 Ese muchacho le debe su vida a ti, a Miguel Álvarez y a Fausto porque yo iba a gastar lo que tuviera que gastar para que él se jodiera, pero Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Pero te voy a decir algo. Sí. Yo no sé en qué él va a parar porque una persona, yo he tenido inconveniente con gente, pero por decir la verdad, pero él lo está haciendo. De manera frontal para buscar sonido y la gente lo sabe. Eso no funciona así. Yo lo dije que eso le va a traer problemas. Manolai, ¿qué más tenemos? Bueno, el arte dominicano está concentrado en eso. Hoy se supone que el secreto va a lanzar el tema que le va a tirar a todo el mundo. Hombre, no, tú me tienes alto con la misma. Adiós. No, 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 no. Vamos a hablar otra vez del pleito del alfa, de Santiago, del lápiz. No, 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 no. Gracias por ver el video.